¡Suscríbete! 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 Diga muchísimas más cosas, va a haber que averiguar Si lo que ellos se refieren Como el modo de juego De extraer a los supervivientes Va a ser el easter egg en si O si va a ser completamente Otro modo aparte Que lo podemos seleccionar al inicio del modo La verdad es que va a estar muy interesante Como lo van a presentar, obviamente todo lo que no quiere decir Esto es que mañana martes 24 de marzo va a haber Trailer, va a haber un trailer Nos van a presentar al fin lo que viene diciendo Que sea un mínimo preview, pero nos van a mostrar Al fin algo, van a juntar todo esto Lo van a convertir ellos en un video demostrativo Y la verdad es que estoy muy emocionado Ya que salga, así que chavos Espero que les haya gustado este video, que lo compartan Que ya si no se lo habían enterado Ustedes lo pueden entrar a revisar En la cuenta de twitter de Call of Duty Simplemente en arroba Call of Duty Y ahí lo van a encontrar, así que chavos Espero que les haya gustado, compartan este video Compártanme que es lo que opinan ustedes ¿De acuerdo? Compártanme que es lo que ustedes Piensan, si no hablé del arma especial Es porque realmente sabemos que va a haber Un arma especial, sabemos que se ha filtrado Algunos datos de ella, pero La verdad es que no hay mucho que decir Puede ser, como puede ser Un arma especial, como puede ser muchísimas más Que han mencionado durante las descripciones Varias que hay en internet Porque hasta eso varían algunas, pero bueno Chavos, espero que les haya gustado la información Y mientras tanto, yo me despido Recuerden dejar su like Y es de escribir, hasta luego, bye ¡Suscríbete! ¡Gracias!